Muy contentos de presentar a este nuevo artista, a Boris, que es un trabajo que ha compilado durante 10 años. Nos parecía súper importante invitarlo a este espacio, puesto que además de ser un andaluz por adopción, él da clases y representa un estilo de pintura que, aunque parece muy clásico, nos aporta todo su estilo de modernidad y, bueno, muy, muy, muy contentos. Esta exposición estará del 5 de marzo al 29 de abril recto. La verdad es que, bueno, ahora mismo es la inauguración, pero tendremos disponibles las visitas, como siempre, los martes y los jueves y los sábados por la mañana. De hoy hacemos una especie de inauguración un poco oficial de un nuevo espacio al que hemos querido llamar Francisco Baños. Y, bueno, este espacio lo queremos destinar concretamente a artistas emergentes, nacionales e internacionales y todos aquellos que están interesados en mostrar su obra. Aquí mismo tenemos como invitado en el espacio a Fallen, que es un artista granaíno, que realmente es un artista muy joven, que acaba de iniciar su andadura artística, pero que creemos que tiene mucho potencial y mucho que aportar con su obra. Realmente ha participado en varios concursos en salas pequeñas de Granada, porque él es de Granada, y ahora, bueno, ha incursionado un poco fuera de su ciudad, aquí en Rampa y en algunos concursos nacionales. Gracias. 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 Gracias.